Efectivamente, y es que ubicados en el Mercado Medina, en San Pedro Sula, donde verificando cómo se encuentran los precios de los diferentes productos. Comenzamos con el precio de las carnes, porque recordemos que muchos sanpedranos ya a estos días están comprando en cantidad para hacer sus tamalitos, hacer sus piernas ornadas, entre otros. Espero que sean Iván Gallegos Jr. aquí el que nos diga cómo se encuentran los precios aquí en Carnicería Gallegos, la más grande, la más concurrida también por los sanpedranos aquí en el Mercado Medina. Bueno, muy buenos días. Más que todo, pues aquí estamos siempre presentes en el Mercado Medina Concepción, Carnicería Gallegos siempre siendo presente para todos los televidentes y también clientes de aquí en el Mercado Medina. Pues los precios de la carne se han mantenido, lo que es la pierna de cerdo, estamos dando a 55 la libra, con piel o sin piel, como el cliente pues prefiera. El lomo de cerdo también manejamos calidad y los pollitos enteros o en pieza, como el cliente pues decida. ¿A cuántos son las libras de pierna de cerdo? De pierna las mantenemos a 55 la libra. ¿Y carne de cerdo en general? En general, por ejemplo, tenemos la costilla de hueso tierno, que damos un precio cómodo a 55, 50 la libra también, dependiendo si el cliente pues la prefiere gordita, la prefiere flaca. ¿Y la cantidad que lleve el cliente también? La cantidad, por mayor y por menor también. Correcto. ¿Esta es carne fresca, verdad, Iván? Fresca. Prácticamente ahorita todo producto está entrando diario. O sea, carne que viene, carne que se va. Carne que se va, gracias a Dios, sí. ¿Y el producto de res, cómo se está, cuál es el más cotizado en este momento, res o cerdo? Por el momento, pues ahorita la gente prefiere más el cerdo y el pollo. Más cerdo y pollo, pues ya la res ahorita pues es poco baja la venta, pero siempre con los clientecitos ahí vendemos. ¿Y la costilla de res, a cuánto está la libra? La costilla de res ahorita está a 55 la libra, 55. ¿Y el pollo, a cuánto la libra? El pollo norteño, pues ahorita está a 30 la libra, el pollo norteño y el pollo empieza, nosotros le vamos a 28. Sí. ¿Buenos precios tienen ahorita para la gente, ustedes siempre? Sí, siempre manejamos los precios, tratamos de manejarlos, como hemos dicho anteriormente, pues la prioridad es el cliente y tampoco no aprovecharnos de la subasta, de la subida del precio. ¿Y la invitación para los sanpedranos? ¿Qué horario van a estar trabajando ustedes aquí? Pues les invitamos aquí en Mercado Medina, estamos trabajando de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Carnicería Gallego siempre de 6 a 6, como dijimos, estamos laborando. ¿Y el 24, cómo van a estar? 24, pues la idea es trabajar todo el día normal. ¿Normal todo? Aquí de 6 a 6, de mero Dios, sí. ¡Suscríbete al canal!